Cápsula número 6. ¿Qué caracteriza a un gobierno eficaz? Desde el enfoque sistémico de David Easton, un gobierno eficaz debe procesar las demandas legítimas de la población, que puede estar organizada en grupos de presión, movimientos sociales o demandas formales. Estas demandas entran al sistema político como inputs, que por medio de instituciones, formales e informales, deben ser solucionadas en proyectos o políticas públicas que materializan un gobierno denominadas outputs. Por lo tanto, la primera característica de un gobierno eficaz es saber gestionar las demandas y administrar los recursos resolviendo problemas actuales o potenciales. La pobreza, la marginalidad social, la desigual distribución del ingreso, la concentración del poder político, la falta de participación, la congestión urbana, la degradación ecológica, la ausencia de educación, entre otros. En este sentido, para dar respuesta a estas demandas, un gobierno eficaz debe caracterizarse en segundo lugar por crear institutos de investigación y formación que apoyen generaciones de líderes capaces de articular la micropolítica con la gran política, con la intención de que sean estas personas las que apoyen las funciones de gobierno y oposición. Con la intención de que sean estas personas las que apoyen las funciones de gobierno y oposición desde una perspectiva local. De esta forma, su participación en proyectos constituye guías orientadoras para la elección entre las grandes opciones estratégicas nacionales y regionales que respondan a las necesidades de la acción de gobierno y la participación ciudadana. Por lo tanto, la tercera característica del gobierno eficaz es tener una dirección del gobierno no solo activa, creativa y expresiva de la voluntad de resolver los problemas. Es decir, no solo se limita a múltiples acciones, sino que debe ser eficaz, organizada, informada y previsora de las necesidades sociales. Para finalizar, la cuarta característica de un gobierno eficaz es fortalecer las instituciones entendidas como una red de apoyo que permite la eficiencia del plan de gobierno. Para esto, se debe tener una planificación operacional política y económica, un liderazgo comprometido del proceso mediante directivas de planificación y un sistema de seguimiento y evaluación constante. En conclusión, la capacidad de gobierno se demuestra en la eficiencia de mantener la estabilidad del sistema, considerando las variables que controla y las que escapan de su alcance. Para que esto suceda, sus proyectos y planes deben ser validados, tanto por actores internos como externos, del gobierno fundamentados en las acciones gubernamentales. Teniendo en cuenta que estas son algunas características de un gobierno eficaz, no se puede olvidar que las comunidades deben mantener su capacidad crítica, reflexiva y de acción para promulgar cambios que atiendan a la solución de sus demandas, al igual que generen oportunidades de cambio desde la diversidad en pro de beneficios comunes.